Hola muy buenas tardes amigos de Archivo Digital, estamos completamente en vivo aquí en Itálica como saben Itálica está aquí a 200 metros más o menos de los perritos de la glorieta que está por aquí y pues vamos aquí a Itálica para ver los servicios que nos traen y las novedades que nos presentan vamos de este lado, vamos a ir primero a los servicios acompáñenme vamos de este lado, buenas tardes, buenas tardes, Iván Salazar Iván platícanos sobre los servicios que tiene Itálica mira aquí tenemos unos servicios que empiezan desde los 500 kilómetros, 3 mil, 6 mil, 9 mil, 12 mil y 15 mil en estos servicios además de tu garantía que es lo que importa y que se te hace válido te checamos 10 puntos de seguridad que son llantas, que son suspensión y frenos, niveles, fugas, cadena, tornillería, tu tablero, tu carburación y además de ajustes generales que llevan todas las motos cualquier moto que entre se te van a hacer los servicios de, perdón, esos 10 puntos de seguridad que son totalmente gratuitos ¿Y qué se necesita para este tipo de servicio? Nada más, este, si tú traes este de tu moto, yo te le tomo unas fotos, este, me dice los detalles que tiene tu motocicleta y yo le ingreso con los técnicos para que le hagan el servicio correspondiente ¿Y para sacar la cotización y todo? Sí, mira, cuando tú tienes alguna duda de tu moto yo te la ingreso por diagnóstico Entonces, este, le pongo así en tu orden que te entrego al momento de traer tu moto, este, yo la paso con mi técnico, el técnico la revisa y yo posterior a eso me comunico contigo para decirte qué es lo que tiene tu moto y si el cliente autoriza la falla que tiene su moto, se la arreglamos Ahora sí que varía de lo que tenga la moto en los días que te la entregan, ¿verdad? Así es, ya depende tanto de eso y del trabajo que tengamos aquí en taller Un servicio, el primer servicio te incluye nada más lo que es tu cambio de aceite además de que se te revisan los 10 puntos de seguridad que te habías mencionado A partir del segundo servicio ya se te cambia tu bujía, se te cambia los servicios, perdón, el aceite y se te checa tu moto en general, ya si tiene algún detalle como antes te mencionaba ya tú me lo haces saber y con gusto aquí te lo arreglamos ¿Y para pedir informes, teléfonos, redes sociales? Mira, como servicio en Instagram estamos servicio itálica4300 que es el número de CECID de nosotros ahí nos puedes encontrar, el Facebook estamos en eso, este, este, laborando para hacer uno y el teléfono es 312-201-2049 Ok, pues para que se vean y pues para la gente que ocupa reparaciones para sus motos aquí los expertos, ¿verdad? Sí, además de que somos un taller multimarca, no importa que tu moto no sea itálica tú la puedes traer y con gusto te la recibimos, nos dices que fallas tiene, que es lo que necesitas que le acomodemos y aquí te lo hacemos, son técnicos especializados en la marca pero además de eso manejamos otro tipo de marca de motocicleta y te aseguramos que queda muy bien tu moto aquí con nosotros Ahora sí que a veces hay una pieza que uno no encuentra aquí en el estado y en itálica de fábrica En itálica las tenemos, este, si por el momento no la tenemos en inventario, en stock este, hacemos el pedido correspondiente, este, si tu moto puede funcionar mientras nos llegue esa pieza te lo hacemos saber, te la llevas y si no, ya este, te lo decimos y cuando nos llegue la pieza te marcamos para que vengas a recoger tu unidad Ok, y sobre el chequeo Mira ¿Puede tener lo de un peso o algo así? No, ese ya no, cuando tú compras una moto se te regala la revisión Ah, ok Esta es, si tú eliges una moto, ah quiero esta moto, la pasamos a taller, se te revisan los 10 puntos aceite, todo que está en perfectas condiciones, luces y una vez que, este, ya está hecho, no tiene ningún costo y te puedes llevar tu moto para satisfacción y garantía pues de que está funcionando al 100% Ok, no, pues aquí las mejores, la mejor calidad en itálica Así es, este, estamos ubicados, bueno, aquí por el tercer anillo, este, para los que no han venido nos den el punto de confianza y vengan a hacer su servicio aquí ahorita es, estamos manejando, de que si tú traes la moto un día, este mismo día se te entrega cuando es servicio, este, básico, ya va, si tiene algún detallito o este, o algo así te lo entrego más tardar al día siguiente Y en caso de que uno no tenga como traer la moto, ¿ustedes tienen ese servicio? Eh, no, por seguridad, tanto de nosotros y del cliente, si tiene que, este, el cliente traer, este, su unidad ya que, por ejemplo, si yo voy, pues no va a saber, este, la necesidad que tiene mi cliente para yo poder arreglarle su moto, es mejor que venga aquí y nos diga qué es lo que tiene, qué es lo que necesita para nosotros darle solución Ok, pues muchas gracias No, gracias a ti Vamos de este lado a ver las motos, lo más reciente, lo más nuevo Vamos de este lado Con, con él Acá con otro experto, ¿cuál es tu nombre? Ernesto, para servirles Ernesto, platícanos qué es lo nuevo que nos ha traído de Itálica Mira, ahorita tenemos la nueva marca que se llama Hero, es de Itálica Contamos con moto de, con motos de trabajo, la clásica y la deportiva, y la de doble propósito Es nueva marca que estamos estrenando aquí en la agencia y ya están disponibles Ok, o sea, que este es más como para motocross Sí, es para más, este, para terracerías, este, este, es más bien para, es la clásica, para pistas, para andar, pues, paseándote, ¿verdad? Ajá Más que nada Y estas son eléctricas, son... Estas son de gasolina Ok Y es la 200, la 190 y 150 Ok Y alguna información más sobre estas motos Este, tren, Fluor Injection, ya, ahorita ya las motos cuentan con Fluor Injection Y otra de las cosas que tienen, que cuando tú llegas a un semáforo, este, ya se apagan y se, para churros el clutch y vuelven a encender O sea, ya para ahorrarte el combustible Ok, uy, eso está padre, porque de pronto uno está con la moto ahí, gastando la energía, la gasolina, ¿no? ¿Y qué otro nos tienen de otras motos? Pues mira, también tenemos la propósito, igual nos gustaría que vinieran y las conocieran, es nueva marca aquí con nosotros Este, nuevos modelos, vienen muy, muy padres, si te das cuenta Entonces, danos a ver si que la oportunidad de que estrenen aquí, Itálica Ahora sí, ¿cuál es la que corre más de estas dos? Mira, tenemos la 190 Ajá Que, pues, te anda dando un alrededor de 140 kilómetros Ok Y tenemos, este, esta, que te anda dando los 120 a 125 kilómetros Y más o menos, ¿entre cuánto andan para un presupuesto? Mira, el de la, aquí de las expulses de la 200 anda en 42 mil 999 de contado y acrédito 42 mil 999 Ahorita tenemos, pues, la promoción, esa, también tenemos promociones con las que viene siendo de doble propósito La DM200, que las tenemos en un bajo costo, que están al precio del buen fin Ah, ok Y esos motos, por ejemplo, son de un solo color, pero se puede pedir otro modelo, o sea, de otro color? Mira, ya tenemos, ya tenemos, este, la DM200 en verde, el nuevo modelo Pero viene más, este, caracterizado, trae su slider Ajá Y aparte de eso, este, es un bonito color Quiero pensar que estas son más ligeras, ¿verdad? Por lo que veo Sí, más ligeras Ah, ok Contamos con crédito azteca También contamos con aquí, con crédito azteca Que por cierto, aquí pueden también sacar su crédito Es correcto, así es, en 15 minutos tienen respuesta Ok, no, y está, veo que está barata, ¿verdad? Es el precio Sí El precio del crédito Ah, ok, el precio del crédito Oye, y hasta me dieron ganas de comprar una, ¿eh? Que te anime Sí Con motocicleta No, pues para empezar el año, ¿no? Que se vengan a comprar una moto aquí a Itálica Y qué mejor que, pues, darse una vuelta aquí por el estado Sí, más que nada, pues, que nos vengan y nos visiten Que vean nuestros modelos Y tenemos más variedades Bueno, que nos platiquen sobre el crédito, a ver Claro que sí, mira, solamente con tu identificación Y comprobante de domicilio Te podemos checar el crédito Y tienes respuesta en 15 minutos Ok, y más o menos un precio aproximado Lo más económico y la más cara de las motos Que pueden conseguir Mira, la más económica es una FT-125 de trabajo Que esa está en 15,999 de contado Y contamos con la VX250 Que esa está en 76,999 O sea, hay para que escojan, ¿eh? Y aparte, ¿pueden ver el catálogo ahí en la página de Itálica? Sí, claro que sí También ahí vienen nuestros precios Igual nada más del crédito Si venía a checarlo aquí con nosotros directamente Ahí por si se les fue un precio Ahí están, ¿no? Ahí están, exactamente Ahí pueden... Estamos en la página del Face Por Itálica Villa de Álvarez Para que nos visiten Ahí subimos los modelos que ya tenemos recientes Y las promociones que nos salen, ¿no? Más que nada para que vengan a aprovecharlas ¿Cada cuándo les llegan nuevos modelos? Cada semana nos están llegando Ah, ok Ahí está, pues amigos de Archivo Digital Para que se vengan aquí a Itálica Y recuerden que también hay casco de regalo, ¿verdad? Así es También todas nuestras motocicletas cuentan con casco de regalo Este... Y cuentan con dos años de garantía O 20.000 kilómetros Lo que se sabe primero Ok, ¿qué otras promociones hay? ¿Alguna que se nos haya pasado? Sí, accesorios también Si te llevas la motocicleta Recibes un 10% de descuento en accesorios Este te puede llevar otro casco de tu gusto Igual ahorita si gustan pasar a verlos Vamos a verlos Claro que sí, adelante Son los nuevos cascos, nuevos modelos Así es, nuevos modelos Ya están certificados Igual te los llevas con 10% de descuento Ok Igual red Tenemos luces Tenemos protección también Aceites Todo eso te lo puedes llevar Tienes un año para ser válido tu descuento Ok, o sea que pueden conseguir lo que quieran aquí en Itálica Así es Que es correcto Tenemos refaccionaria Ventas Servicio Y que nos ubiquen Aquí estamos en el tercer anillo Por la glorieta de los perritos ¿Teléfonos, redes sociales? Claro que sí Mira, ahorita va a pasar el número de teléfono de mi compañero Que es el de ventas El de refacciones ¿Me pasas tu número, por favor? ¿Manda? Igual ahorita lo ponemos ahí en los comentarios ¿Se lo lleven? Para que nos lo van a pasar ahí Y nosotros se los ponemos en los comentarios Para que se vean Itálica Y pues se den una vuelta Y pues elijan la mota a su gusto Porque a veces uno quiere llevarse algo bien definido Y pues para sentirse a gusto Es correcto Así es Tenemos desde Semi-automáticas Motonetas Doble propósito Eléctricas Eléctricas también Así es Sin ningún inconveniente Cuatrimoto Es correcto Si no me equivoco Hay mototaxis, ¿verdad? Sí, así es No los tengo ahorita aquí disponible Pero sí O cómo les llaman a motocarros Ahí está Cualquier información Pueden entrar ahí a Itálica A buscarlos Y pues qué mejor que llevarse O llevarse la mejor moto Para este inicio de año Y que vengan aquí También saquen su crédito Para que Pues si no tienen el baro Para comprarle al contado Mejor en crédito Así es Pretext no hay Pretext no hay Así es Invita a la gente que nos está viendo en Archud Claro que sí Los invito a que nos visiten aquí en Itálica Estamos por el Tercer Anillo A unas dos cuadras De la Loreta de los Perritos Igual tenemos aquí Como les comentábamos Servicios, refacciones y ventas ¿Y qué horarios? Sí, manejamos el horario De 9 a 7 de la tarde De horario corrido De lunes a domingos Bueno, nos despedimos Hasta los domingos Todos los días Es correcto Bueno, nos despedimos amigos De Archivo Digital Gracias a Diana Gracias a tus compañeros Que ya A ustedes por visitarnos Gracias a ti Y los esperamos Yo soy Rogelio Rubio Y sigan con más Aquí en Archivo Digital Hasta luego ¡Gracias!